Durante la entrega de una planta desaladora de agua en Ensenada, Baja California, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que su administración concluirá a cabalidad los compromisos adquiridos trabajando de la mano con las autoridades locales. En cada entidad federativa asumí compromisos, en todos los estados del país firmé los compromisos de las obras más apremiantes y que sin duda tiene un impacto regional en cada entidad federativa. Como fue el caso muy particular de esta desalinizadora que hoy estamos aquí entregando. Esta desalinizadora habrá de convertirse una vez que alcance su capacidad mayor de operación de hoy 250 litros por segundo, pero está ya proyectada y se hicieron ya obras para que en un siguiente módulo, cuando así se demande y necesite, podrá llegar a 500 litros por segundo. Y esto, llegando a esta capacidad, la hará ser la desalinizadora más grande de toda América Latina. Ese es el impacto y beneficio que tiene la obra que hoy estamos entregando. Estoy cumpliendo un compromiso más de los cinco de impacto regional que asumí con Baja California. Este fue uno de ellos, porque garantizar abasto de agua potable para la población que no la tiene y que lo necesita, sin duda es o tiene un peso muy importante y relevante y trascendental para la vida de miles de habitantes que viven aquí en el Senado. Enfatizó que el gobierno de la República se mantendrá absolutamente respetuoso de la libertad de expresión, de los postulados y las afirmaciones de los candidatos presidenciales, pues es la sociedad mexicana a la que le corresponde decidir. Es la elección más grande que hayamos tenido en la historia. Sin duda representa un gran reto para todas las autoridades involucradas, a quienes les corresponde ordenar el procedimiento, a quienes corresponde organizarlo y arbitrarlo, para quienes debemos generar condiciones para que la sociedad se exprese libremente a través de su voto y manifieste su preferencia electoral. Y el gobierno de la República y más su presidente, el presidente de la República, como además lo tienen así consignado todos los servidores públicos de la Administración Público Federal, deberán conducirse con estricto apego a la legalidad, siendo respetuosos de la libertad de expresión, porque no hay proceso electoral que no desate polémicas, señalamientos, pero al final de cuentas el gobierno de la República se mantendrá absolutamente respetuoso del proceso, de los candidatos, de sus postulados, de sus dichos, de lo que postulen, porque al final de cuentas se trata de que sea la sociedad mexicana la que defina a partir de lo que escuche y vea cuál es la preferencia electoral por la que habrá de optar. Y al gobierno de la República le compete en exclusiva ceñirse a lo que mandata nuestras leyes y al final de cuentas generar el mejor Estado y el mejor ambiente para un proceso electoral ejemplar, libre y en el que la sociedad elija a sus próximos gobernantes.